Hola, buenos días. Hoy quería yo grabar este tutorial en un día tan especial como es el día de las madres. Porque ser madre, tenemos una responsabilidad desde que nuestros hijos nacen hasta que se hacen mayores, inclusive después de ser mayores, porque una madre siempre está apoyando a sus hijos. Tenemos, digamos, el nido, que es el hogar donde el niño o la niña nace y se hacen adultos. Pero es tan importante ese nido y esos padres y esas madres que es una labor súper importante. Por eso nos tenemos que felicitar todas las madres, porque ser madre es una cosa grandiosa. Una cosa grandiosa porque es que tenemos en nuestras manos a un ser humano que es nuestro hijo o hija, a la que tenemos que educar, porque ellos nacen sin saber nada. Ellos vienen al mundo porque nosotros lo hemos querido traer con todo el amor del mundo. Pero a partir de ahí tenemos una gran lucha, trabajarnos el día a día de nuestros hijos. Los hijos de nuestra generación han crecido diferente a los de ahora. Yo no digo ni que sea mejor ni que sea peor, yo digo que es diferente. Pero lo que sí nos tiene que preocupar muchísimo es tener amor hacia nuestros hijos. Pero no decirlo de boca o incluso callárnoslo y creer que nuestros hijos, pues ya como lo saben, pues no se lo tenemos que decir. Un hijo necesita las palabras de cariño, de un abrazo, de un beso, que recuerden cuando sean mayores que tuvieron esos besos, tuvieron esos abrazos, que tuvieron ese momento de charlas con sus madres, que aprendieron de la familia, de su padre, que le dieron todo el amor que le dieron todo el amor que supieron darle, porque cada persona pues es diferente, cada persona tiene un recorrido en la vida y por supuesto no todo el mundo a la hora de ser padre, como no tenemos un libro en el que nos den las instrucciones, pues todos los padres, todos los padres yo creo que intentan hacerlo lo mejor que saben, porque si lo han traído con amor, pues lo que necesitan es dárselo a ellos, quererlos mucho con estar atentos a todas sus cosas, desde bebé, sus necesidades, las privacidades que las madres nos tenemos que tener muchas veces, las malas noches, las malas noches, las risas de ellos, los momentos simpáticos, esos momentos en que son tan pequeñitos que los tenemos en nuestros brazos y parece que nunca van a crecer, pero cuando nos damos cuenta están hechos ya hombres y mujeres, pues está en nuestras manos darle todo el amor, pero un amor que no sea solamente comprar regalos, porque actualmente estamos metidos en una vorágine de comprar que creemos que porque tengan más son más felices y no es así, no es así. A un hijo hay que educarlo de forma que esté preparado tanto para las vacas flacas como para las gordas, porque la vida ya sabemos, las madres, que hay momentos en que hay vacas flacas y hay vacas gordas y nosotros nos tenemos que preocupar de educarlos para que también hay esas vacas flacas y no todo decir sí, 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 porque ese sí nos puede costar luego muy caro. Hay que saber también decirle a los hijos en momentos que no se debe decir que sí, saber decir no, porque eso es también querer a los hijos. No creamos que porque le digamos un no a nuestros hijos, nuestros hijos van a coger un trauma, porque yo últimamente pues noto quizá un poco de que no se les dice mucho a los hijos, no. Y entonces están metidos en una era de consumismo y de tener y los padres creen que porque al estar en la vida laboral, el llevarles regalos, suplen el amor y las horas que necesitan los hijos. Porque yo escuchaba a gente joven cuando empezó las madres a trabajar, que era mejor la calidad que la cantidad. Y yo respeto a todas las que digáis esto, pero el niño necesita calidad y cantidad. Porque ustedes no sabéis cuando vuestro hijo está haciendo una cosa que no está bien. Para estar ustedes atentos, si estamos trabajando, por ejemplo, y es muy importante llevar un control, un control, pero un control de amor, un control de enseñarlo, un control de amarlo, un control de estar cercano, para cuando esa criatura necesite hablar contigo, aunque sea la chorrada más grande que te esté contando. Pero para ello es lo más importante. Yo eso siempre lo he tenido muy presente, que por muy tonto que fuera lo que me contara, para esta persona era importante, era mía. Y yo la escuchaba como si me estuviera contando lo más importante que en su vida estaba pasando en ese momento. Y a lo mejor para mí, pues yo lo veía desde el prisma de una adulta, pues que no era importante, pero para ella sí lo era. Y tenía que estar ahí, escuchando. Porque es una forma de que se acostumbren a hablar con las madres. Y cuando van creciendo, tienen tanta confianza con nosotras, que cuando nos contaban chorraditas, y nosotros las escuchábamos, estábamos preparando el camino del día de que vayan creciendo. Aunque algunas veces no nos demos cuenta hasta que no pasan los años. Cuando tú le has dado el tiempo que ha necesitado de niños, luego ellos vienen a buscarte y te cuentan sus cosas, te preguntan, piden consejos, tienen confianza plena. Y si la madre tiene confianza plena con su hijo o con su hija, pues eso es muy bonito, porque siempre su hijo o su hijo va a tener un apoyo súper importante en su vida. Súper importante. Porque siempre va a poder contar con su madre. Y eso es tan bonito. Es tan bonito que un hijo o una hija pueda contar con su madre en todo momento. Y poderle confiar sus cosas. Y que sabe que su madre es como una tumba. Que le respeta todo lo que ella nos quiere divulgar. O él nos quiere divulgar. Y guardan entre las dos personas o los tres, porque hay familias de más hijos. Y eso es muy bonito, porque llegan adultos y es lo más bonito que hay. Porque hay como una confianza y una unión de comprendernos simplemente con mirarnos. O unas pequeñas palabras que con eso dices tú. Ya lo estoy haciendo bien. Digamos que el arbolito desde pequeñito lo tenemos que enderezar. El hijo, yo muchas veces lo he... lo he visto pues... también pues eso, como una persona que nace sin saber que no sabe para qué lado tiene que tirar para allá, para acá porque a uno le puede influir porque al otro le puede influir por otro lado y el arbolito está ahí dando vueltas. No sabe para dónde... Y siempre tiene que haber no dureza sino respetar su opinión darle tu tu punto de vista de las cosas que se planteen en ese momento tanto del niño yo hablo desde mi experiencia desde muy chico hasta que se te hacen adulto y y no es fácil yo no le voy a decir a las madres de ahora que sea fácil pero que es bonito que algunas veces se pasa menos bien otras veces mejor te dan mucha felicidad también te dan para que vamos a ser hipócritas también te dan disgusto te dan pero ser madre yo creo que es lo más bonito que puede existir en una mujer pero esto no quiere decir que la madre la persona que no quiera ser madre no tenga el respeto de mi persona de que cada una es libre de elegir lo que quiere hacer con su vida porque antes cuando éramos nosotros jóvenes pues parece que nada más que nacíamos para ser mujer ser las que digamos llevábamos el catarro de unas casas ayudar a las madres y y cuando te casabas ser madre y hoy la sociedad ha cambiado y entonces tenemos que pensar que tenemos que tener una mente más abierta que hoy día hay parejas que viven conviven se casan y deciden de no tener hijos y por eso eso es lo que tiene la sociedad de ahora que que y cambiando porque hay unas palabras yo siempre he dicho hay unas palabras siempre muy muy hechas está soltera oí tiene novio después que tiene novio cuando vaya a casar cuando ya está casado y cuando va a venir el niño cuando va a venir y hay una retórica en la sociedad que todo el mundo repite yo porque lo he visto en mi entorno no en mi casa solo sino fuera de de mi casa que la mujer no es más que hacer ni para eso pero hoy la mujer está muchísimo más preparada está bastante más espabilada que estábamos nosotros porque nosotros en la edad nuestra la mayoría estábamos a total perdida y yo hablo desde mi experiencia y eso que yo he sido una mujer que he trabajado de soltera que después de casarme he estado haciendo cosas que no he sido siempre como decía una vecina mía que me acuerdo siempre mucho de ella la mujer tiene que estar hablando con las cacerolas lo mínimo posible y yo pues hablaba con ella lo justo y necesario con las cacerolas que es el hogar para tener un hogar también acogedor para tus hijos tu marido y la familia pero eso no te quita de que tú tengas cosas que te gustan hacer y que tienes derecho a hacerlo así que yo digo que además de querer mucho a nuestros hijos de educarlos de tener que decir algunas veces no a nuestros hijos ese no el día de mañana nos acordaremos y será para el bien de nuestro hijo no hay que darle a los hijos todo porque cuando tú le das de niño todo luego va creciendo y el niño te sigue pidiendo todo y el todo va aumentando el dinero y ya con una edad ya resulta que si le dice que no yo conozco casos que incluso problemazos en las casas a consecuencia de no haberle dicho a tiempo a sus hijos un no así que fijarse lo difícil que es la tarea de ser madres así que yo felicito a todas las madres que hemos tenido nuestras pequeñas cosas en la vida desde jóvenes para grabar en la mente de nuestros hijos la educación y hacerlo hombres y mujeres de provecho y sentirnos orgullosas las madres así que yo felicito a todas las madres y a todas las madres que nuestras las que ya no están a su recuerdo a lo que nos dieron porque siempre tenemos algo de ellos y a las que están actualmente al lado de todos vosotros bueno chicas que tengáis un día muy bonito que disfrutéis mucho que que a la gente más joven que vean este vídeo pues que no se asusten que ser madre es también bonito tiene sus pros y sus contras pero las mujeres nunca se suelen echar atrás y la que se eche porque quiere y hace muy recatevil así que besitos para todas las madres en el día de la madre felicidades a todas porque que habéis hecho todas lo mejor que sabíais y hemos dado la vida por nuestros hijos así que felicidades besos para todas y hasta el próximo tutorial feliz día de la madre